Que hasta ahora está en alerta máxima, los bolsonaristas han convocado a través de las redes nuevas manifestaciones contra la victoria de Lula en los últimos meses. Las fuerzas de seguridad están desplegadas sobre todo en Brasilia para evitar que se repita lo que ocurrió el domingo. Movilización a la entrada de la esplanada de los ministerios de Brasilia, bloques de hormigón para impedir el paso de vehículos, seguridad reforzada en el corazón de la plaza de los tres poderes, fuerzas de choque movilizadas frente al Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo. En las redes sociales, simpatizantes bolsonaristas llaman a manifestaciones masivas en varias ciudades para retomar el poder. Alerta y tensión nos dice este policía tras pedir nuestra identificación de prensa. A pocos metros invitan a este hombre a abandonar las inmediaciones al comprobar que llevaba piedras. En este clima de incertidumbre, el presidente brasileño se ha reunido con miembros del Congreso. Le han entregado el decreto que aprueba la intervención de las fuerzas federales en la seguridad de Brasilia. Cualquier gesto que esté en contra de la democracia será castigado dentro de los límites de la ley, afirma Lula da Silva. Hasta ahora, unidad de las fuerzas democráticas. Tenemos en este momento una lucha definitiva para banir del país el fascismo y el terror. Y frente a cierto temor ante un país que parece blindado, jornada emocionante para muchos indígenas, jura a su cargo la ministra de Pueblos Indígenas. Porque ya son 523 años. Llevamos más de 500 años esperando este momento. Una de las promesas del presidente Lula da Silva es unir al país, pero 10 días después de asumir el poder, ese desafío parece aún más gigantesco.